¡A ver! ¡Tú me siento adictoso! ¡De ser colombiano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La dedico, pero el próximo martes, 8 de febrero, llega y la dedico, estás... Pueden a cantar música popular a todos. Ya pueden ver formas digitales desde el viernes, la mitad del álbum... Y están buenísimas. Pero están buenísimas. Diana Hoyos hablando paisa. ¡Divina! ¡Divina! ¡Ya! ¡Ya nos beba todo! Y definitivamente... Pero está buenísima. ¡Ay, Carlos Vives, salista tremendo regalos! Una comentarista deportiva que es muy pila, que es que son muy talentosos, pero cada uno está jugando por su lado. Tiene que jugar más en equipo. En equipo, en equipo. ¡Cuánta organización! ¡Por ahora vamos con Yale! Muchas veces. Lo importante es lo que dice Yale, y es hacer la reclamación. Es que si uno... Pero... Pero yo llamé... Ya dijo Mauricio, no se quede callado. Pero algo importante que también resaltó Carlos, y Mauricio, y es que eso no debería pasar. Claro. ¿Por qué tiene que pasar? ¿Y por qué tiene uno que ir a reclamar? ¿Por qué tiene que ir a denunciar? ¿Cómo así? Pero pasa, y para eso hay esos mecanismos, como el que usó Yalena, para que ya le ayuden a uno. Bueno, pues sí. ¡Denuncias! 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 Yo no te doy la luz. ¡Denuncias! ¡No, no, no! Le llegó a poner el donación del entretenimiento. Aunque el trofe nos ignoró, nosotros le mandamos un saludo. ¡Aquí de nuestra parte! Sandra y Ana. Saludos al trofe. Miren, después de esta noticia, que obviamente nos tiene a todos con la fe intacta en nuestra selección, tenemos que hablar de la noticia que tiene muy triste al mundo del entretenimiento y es que el día de la reconocida actriz Dora Cadavid estuvo hospitalizada por varios días en la clínica Chayo en el norte de Bogotá. Sí, Ana, es que ella, la reconocida y querida actriz padecía algunos quebrantos en sus pulmones que en los últimos días no le permitían respirar de la mejor manera. Dora participó en innumerables producciones en las que se robó el amor de todos los colombianos una de ellas, por supuesto, Betty la Fea y aquí en Mañana Express la recordamos. Así es. Un fuerte aplauso para Dora Cadavid. Un Dático Express, 60 años de carrera artística y se fue en un geriátrico sola porque ella tan solo tenía un hijo, su hijo murió, su nuera se encargó por un tiempo de ella pero finalmente la llevó a este hogar donde se despidió de todos nosotros. Ella decía que no quería hacer una carga para nadie que prefería pasar sus últimos días allí donde la iban a cuidar y allí murió. Bueno. La recordaremos siempre, Carlitos. Karina, tienes noticias muchas más amables. Sí, señora, ya le tenemos más amables y vamos a hablar ahora de una exitosa serie que se llama Soy Georgina que es una de las novedades de los últimos días. Ella lo conoció de manera honrada, honesta, trabajando, además es muy divertido, tienen que verla, yo sí se las recomiendo, no les vamos a descomendar. Yo déjame atenderlo a mí. Déjame atenderlo a mí. ¿Cierto que sí? La veo. En mi dato express, el suicidio de Miss está... Sí, señor, Carlitos, ya estoy aquí lista con mis datos express. Arranco con el primero. ¿Cómo les parece que Ricky uno tiene una explicación? Su papá, Ricardo Montaner, nacido en Argentina, pero con varias nacionalidades, tiene el Montaner como segundo apellido. El primero es Reglero. Por tal motivo, Ricky no tiene en su identificación el famoso apellido. Segundo, su portal Razón alcanzó la fama como Ricardo Montaner. ¿Ustedes sabían? El primer de Reglero solicitaba la recepción que se guarda Reglero. ¿O sea, Montaner es de la mamá? Exacto. El Montaner es de la mamá. El del papá de Ricardo, que tampoco se llama Ricardo, es Reglero. Por eso, él aparece. Para los seguidores de la familia Montaner, aquí está aclarado el... Palabra fuerte. Mi segundo dato express tiene que ver con Alicia Machado, porque mi dato express tiene que ver con las declaraciones que hizo la venezolana cuando ganó. Ella decía que gastaría este dinero pagando la colegiatura de su hija Dinora. Ya se compró los zapatos. Ya pagó la colegiatura y solo le hacía falta cumplirle a su mamá y ya le compró un lujoso apartamento en una zona muy exclusiva de la zona de Miami Beach. ¿Se viene serie? ¿Se viene serie? ¿Con 200 mil dólares? No creo. ¿Qué cache, señor? Pues yo no sé si era que tenía otra platica ahorrada, pero hasta el momento lo que está en las redes es que ya le cumplió también a su mamá. Y lamentablemente cierro mi dato express con una noticia que le está dando la vuelta al mundo. Lamentable Miss USA 2019 y se destacó como modelo, abogada, luchadora de causas sociales y mi dato express tiene que ver con las investigaciones modía que sucedió esto y dice así, abro comillas, que este día te traiga descanso y paz. Dichas palabras, por supuesto, han sido interpretados como un mensaje de despedida por todos sus seguidores y las autoridades están investigando cuáles serían las verdaderas razones por las cuales habría muerto porque lo más raro de esta historia. Así que yo seguiré muy pendiente de lo que suceda en las redes sociales para traerles mis daticos express, Carlos. Por ahí y yo se los cuento aquí más adelante mis datos express. No me la veo muy grave, pero venga, yo mejor le tengo recomendaciones. Compra en marketrcn.com con toda, encuentra celulares, electrodomésticos, moda, mujer, maquillaje y muchas cosas más a precios de locura. No lo dejes pasar, entra ya a marketrcn.com y encuentra todo lo que tenemos preparado para ti aplicando términos y condiciones. Hágame el gasto, Sandrita. Yo creo que quieres como una cafeterita o una cosa así. Pero bueno, yo decía que Carlito ya lo dijo en todo este transcurso del programa, pero yo se lo recuerdo. Ustedes tienen que estar muy atentos a la programación de nuestra tele porque hoy llega a su gran final. La dedico que estará desde este 8 de febrero en las noches de noche. Vamos a estar muy pendientes por ahora. Vamos a ver qué dicen nuestros compañeros de Buen Día Colombia. Mire, montaron. Oiga, usted ha visto la... Aprendí un montón con ellos, de todo, de cosas del campo, de las gallinas, de cómo sembrar huertas, son increíbles. Me dejaron a Germán Callado. Primera vez que veo a Germán Callado con unos invitados. Sí, sí, sí. ¿Vio el capítulo de El Conejo? ¿Cómo hace uno para saber? Sí. ¿No? No, 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 no. Cuéntelo. Si es el Conejo, si se lo ha echado. Muchas gracias por su sintonía y recuerden que mañana se va a la Colombia. ¡Bien!